Unidad 63, conversación. Escuche. Uno. Buenas noches y muchas gracias por la velada tan estupenda. Dos. Sí, muchas gracias. Ha sido un placer haberles conocido. Tres. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Cuatro. Estaría encantada. Escuche. ¿Qué te parecen? Muy simpáticos. Son como tú me los habías descrito. Él es más extrovertido que ella. Es verdad que ella es más reservada, pero al conocerla es otra cosa. Repita. Cinco. ¿Qué te parecen? Seis. Muy simpáticos. Son como tú me los habías descrito. Siete. Él es más extrovertido que ella. Ocho. Es verdad que ella es más reservada, pero al conocerla es otra cosa. Conteste. Repita. Nueve. Buenas noches y muchas gracias por la velada tan estupenda. Diez. Sí, muchas gracias. Ha sido un placer haberles conocido. Once. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Doce. Estaría encantada. Trece. ¿Qué te parecen? Catorce. Muy simpáticos. Son como tú me los habías descrito. Quince. Él es más extrovertido que ella. Dieciséis. Es verdad que ella es más reservada, pero al conocerla es otra cosa. Escuche. Diecisiete. Hoy vas muy bien peinada. Dieciocho. Seguí tus consejos y tal como me dijiste, cambié de peluquero. Diecinueve. ¿Fuiste mi peluquero? ¿Qué te pareció? Veinte. Mujer, no está mal, pero no es para tanto. Veintiuno. Pero chica, yo te encuentro mejor peinada que de costumbre. Veintidós. A mí me parece que ni mejor ni peor. Conteste, repita. Veintitrés. Hoy vas muy bien peinada. Veinticuatro. Seguí tus consejos y tal como me dijiste, cambié de peluquero. Veinticinco. ¿Fuiste a mi peluquero? ¿Qué te pareció? Veintiséis. Mujer, no está mal, pero no es para tanto. Veintisiete. Pero chica, yo te encuentro mejor peinada que de costumbre. Veintiocho. A mí me parece que ni mejor ni peor. Escuche. Veintinueve. ¿Quién era? Treinta. Ya me parecía a mí que no vendría. Treinta y uno. Bueno, ¿de quién hablas? Treinta y dos. Esperaba a Luis y acaba de llamar diciendo que tenía que ir al instituto. Treinta y tres. ¿Aún te enfadas? Si es lo que haces siempre. Treinta y cuatro. Aunque siempre pase lo mismo, no acabo de acostumbrarme. Treinta y cinco. ¿Por qué no le dices lo que piensas de una vez por todas? Treinta y seis. Total, ¿para lo que va a servir? Conteste, repita. Treinta y siete. ¿Quién era? Treinta y ocho. Ya me parecía a mí que no vendría. Treinta y nueve. ¿De quién hablas? Cuarenta. Esperaba a Luis y acaba de llamar diciendo que tenía que ir al instituto. Cuarenta y uno. ¿Aún te enfadas? Si es lo que haces siempre. Cuarenta y dos. Aunque siempre pase lo mismo, no acabo de acostumbrarme. Cuarenta y tres. ¿Por qué no le dices lo que piensas de una vez por todas? Cuarenta y cuatro. Total, ¿para lo que va a servir? Escuche. ¿Has visto? Otro accidente de alta montaña. Seguro que han sido esquiadores que se han salido de las pistas. Sí. Son dos jóvenes que hacían esquilibre en zona de Aludes. Este tipo de accidentes son más frecuentes de lo que parece. No me extraña. Con tanta gente en las pistas siempre hay algún insensato. Y que lo digas, hay demasiados imprudentes. ¿Qué quieres? La gente hace todo lo que se le ocurre sin pensar en las consecuencias. Repita. Cuarenta y cinco. ¿Has visto? Otro accidente de alta montaña. Cuarenta y seis. Seguro que han sido esquiadores que se han salido de las pistas. Cuarenta y siete. Sí. Son dos jóvenes que hacían esquilibre en zona de Aludes. Cuarenta y ocho. Este tipo de accidentes son más frecuentes de lo que parece. Cuarenta y nueve. No me extraña. Cincuenta. Con tanta gente en las pistas siempre hay algún insensato. Cincuenta y uno. Y que lo digas, hay demasiados imprudentes. Cincuenta y dos. ¿Qué quieres? La gente hace todo lo que se le ocurre sin pensar en las consecuencias. Conteste. Repita. Cincuenta y tres. ¿Has visto? Otro accidente de alta montaña. Cincuenta y cuatro. Seguro que han sido esquiadores que se han salido de las pistas. Cincuenta y cinco. Sí. Son dos jóvenes que hacían esquí libre en zona de Aludes. Cincuenta y seis. Este tipo de accidentes son más frecuentes de lo que parece. ¿Qué quieres? Cincuenta y siete. No me extraña. Cincuenta y ocho. Con tanta gente en las pistas siempre hay algún insensato. Cincuenta y nueve. Y que lo digas, hay demasiados imprudentes. Sesenta. ¿Qué quieres? La gente hace todo lo que se le ocurre sin pensar en las consecuencias. Escuche. Sesenta y uno. Entonces, compro un poco de jamón, pan y cerillas, ¿no? Sesenta y dos. Sí, y ten cuidado con el dinero. Sesenta y tres. ¿Hay bastante dinero en el monedero? Sesenta y cuatro. Sí, mucho más de lo que necesitas. Sesenta y cinco. No, no te creas. Aquí solo hay doscientas pesetas. Sesenta y seis. ¿Cómo puede ser? He cogido mil pesetas esta mañana y solo he comprado fruta y verdura. Sesenta y siete. Pues ya ves, solo queda esto. Sesenta y ocho. Pues no sé en qué me las habré gastado. No lo entiendo. Conteste. Repita. Sesenta y nueve. Entonces, compro un poco de jamón, pan y cerillas, ¿no? Sesenta y nueve. Sí, y ten cuidado con el dinero. Sesenta y uno. ¿Hay bastante dinero en el monedero? Sesenta y dos. Sí, mucho más de lo que necesitas. Sesenta y tres. No, no te creas. Aquí solo hay doscientas pesetas. ¿Qué? Sesenta y cuatro. ¿Cómo puede ser? He cogido mil pesetas esta mañana y solo he comprado fruta y verdura. Sesenta y cinco. Pues ya ves, solo queda esto. Sesenta y seis. Pues no sé en qué me las habré gastado. No lo entiendo. ¿Qué? Escuche. Setenta y siete. ¿Esta mesa la has hecho tú mismo? Mmm, te felicito. Setenta y ocho. Sí, no creas. No es tan difícil como parece. Setenta y nueve. Pues podrías ayudarme a hacer una para mí. Ochenta. Encantado. Aún me queda madera de sobra. Ochenta y uno. Pero yo creo que no soy tan mañoso como tú. Ochenta y dos. No tienes más que seguir las mismas instrucciones que he seguido yo. Conteste. Repita. Ochenta y tres. ¿Esta mesa la has hecho tú mismo? Mmm, te felicito. Ochenta y cuatro. Sí, no creas, no es tan difícil como parece. Ochenta y cinco. Pues podrías ayudarme a hacer una para mí. Ochenta y seis. Encantado. Aún me queda madera de sobra. Ochenta y siete. Pero yo creo que no soy tan mañoso como tú. Ochenta y ocho. No tienes más que seguir las mismas instrucciones que he seguido yo. Diálogo. Los carnavales de Cádiz. Escuche. Tendrías que enviar las fotos del carnaval a tu amiga italiana. ¿Crees que le interesarán más que las fotos de vacaciones? Claro que sí. A los extranjeros les encantan las cosas típicamente españolas. Además, los carnavales de Cádiz son los más famosos de España. Cada vez hay más extranjeros que vienen a verlos. Solo en Tenerife hacen algo parecido, pero los de Tenerife no son tan genuinos como los de Cádiz. Tienes razón. Y más este año, que las carrozas, las comparsas y las chirigotas han sido más originales que nunca. Y además, las fotos te han salido mucho mejor que las del año pasado. Son un auténtico reportaje de las fiestas. Repita. Tendrías que enviar las fotos del carnaval a tu amiga italiana. ¿Crees que le interesará más que las fotos de vacaciones? Claro que sí. A los extranjeros les encantan las cosas típicamente españolas. Además, los carnavales de Cádiz son los más famosos de España. Cada vez hay más extranjeros que vienen a verlos. Solo en Tenerife hacen algo parecido, pero los de Tenerife no son tan genuinos como los de Cádiz. Tienes razón. Y más este año, que las carrozas, las comparsas y las chirigotas han sido más originales que nunca. Y además, las fotos te han salido mucho mejor que las del año pasado. Son un auténtico reportaje de las fiestas. En vivo. Escuche. Me da la impresión de que te pasa algo. ¿Qué es? ¿Qué ocurrencias? Nada. Si estoy muy bien. ¿Por qué lo dices? ¿No has abierto la boca desde que has llegado? Repita. Me da la impresión de que te pasa algo. ¿Qué es? ¿Qué ocurrencias? Nada. Si estoy muy bien. ¿Por qué lo dices? ¿No has abierto la boca desde que has llegado? Escuche. Entonces, ¿de verdad cree usted que no merece la pena que venga el lunes por la mañana? No se preocupe. No vale la pena que haga el viaje por tan poca cosa. Ya me las arreglaré yo solo. Normalmente, el lunes por la mañana no hay demasiada gente. Repita. Entonces, ¿de verdad cree usted que no merece la pena que venga el lunes por la mañana? No se preocupe. No vale la pena que haga el viaje por tan poca cosa. Ya me las arreglaré yo solo. Normalmente, el lunes por la mañana no hay demasiada gente. Escuche. Así piensas ir a la calle. Pero tú has visto el pantalón que llevas. Bueno, ¿y qué pasa? Pues pasa que no quiero que salgas así. Pero será lo mismo. Repita. Así piensas ir a la calle. Pero tú has visto el pantalón que llevas. Bueno, ¿y qué pasa? Pues pasa que no quiero que salgas así. Pero si da lo mismo. Pues pasa que no queremos que salga. Así piensas ir a la calle.